Cambios en su vida son posibles con el apoyo del equipo profesional en salud mental y bienestar de psicólogos. Tome el control de sus emociones y libérese de sus dependencias. Tener mejor salud y calidad de vida es posible. Usted puede comunicarse y relacionarse con las personas de una mejor manera y sentirse bien. Haga cambios que lo lleven a sentirse una persona plena. Mejora su autoestima. Equilibre su ser psicológico, físico, socioemocional y espiritual. Viviendo desde una perspectiva diferente, positiva y competitiva. Le acompañamos al brindarle consulta psicoterapéutica y psiquiátrica desde un enfoque humano e integral en las distintas áreas de la persona. Atendemos adolescentes, adultos, adultos mayores, parejas y grupos familiares diversos. Llámenos y con gusto le atenderemos.